Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerda ingresen a nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones En el siguiente reporte de Radio Camoapa Nos muestra cómo ha trabajado el comité científico Creado en Camoapa hace un par de semanas Para ayudar a las familias vulnerables por el coronavirus Veamos Más de 400 personas Han sido atendidas en Camoapa Por el equipo médico Que forma parte del Comité Ciudadano Formado en este municipio Del centro del país En junio pasado Para luchar contra el COVID-19 El Comité Ciudadano para la mitigación del COVID-19 Ha atendido hasta la fecha A más de 400 personas Con distintas quejas De ellas relacionadas al COVID-19 Ya asciende a más de 300 personas De acuerdo a la información recopilada por el comité Los barrios más afectados en Camoapa Son el San Martín Y el Pedro Joaquín Además de las atenciones médicas Se han distribuido equipos de protección Y paquetes alimenticios Entre las personas De los sectores más vulnerables Se han logrado entregar 228 kits de protección Y 200 paquetes de alimentación Estos han sido dirigidos A los barrios periféricos de Camoapa Y a las familias Que ya están Con problemas sanitarios O sea, con problemas de COVID-19 El doctor Carlos Flores Forma parte del equipo médico Y asegura que la tarea no ha sido fácil Ha sido un esfuerzo coordinado Multidisciplinario y personalizado La atención que le hemos brindado A estas personas por medio de teleconsulta Obviamente es una experiencia nueva Posee sus limitaciones Pero definitivamente ha sido productiva Pues en la gran mayoría de casos Hemos tenido resultados positivos Y los pacientes han superado la enfermedad Varios líderes religiosos Forman parte de este comité Y reflexionan sobre la suerte Que tendrían las personas afectadas Por el COVID-19 Sin esta iniciativa Ahora, si no existiera este comité ¿Cómo estuviéramos llevándolo? Sin duda alguna que estuviera Viéndose más afectada La parte de la ciudad de Camoapa Que no tiene mucho O facilidad en acceso A lo que es a veces medicinas Tal vez un poco elevadas en su costo Bueno, el principal objetivo Es atender las eventualidades relacionadas Con la crisis sanitaria COVID-19 Sin desplazar a las autoridades De las instituciones existentes La tarea del comité apenas empieza Y queda un largo camino Por lo que su ayuda Es importante Invitar a toda la comunidad A poner nuestro granito de arena Lo hemos venido haciendo Desde la parte Como iglesia Como sacerdotes Pongamos nuestro granito de arena Seamos responsables Hacemos el llamado Para que nos sigan apoyando Y a aquellos que todavía No les hemos tocado sus puertas Pues que estamos aquí Para recibir su aporte Y seguir trabajando Para nuestros hermanos De nuestro municipio Más de 20 personas originarias De este municipio Han muerto por causa del COVID-19 Pero quienes integran El comité ciudadano Esperan que la población Se sume a las tareas preventivas Para evitar más contagios Desde la provincia ganadera De Nicaragua Camuapa Para Voces en Libertad Informó Juan Carlos Duarte Sequeira República 18 Conversó con Lester Alemán Sobre la posición De los estudiantes Frente a la coalición nacional Y la demanda De integrarse a la misma Para buscar una salida A la crisis sociopolítica Veamos el reporte Bueno, mi nombre es Lester Alemán Estudiante de comunicación En la Universidad Centroamericana UCA Ya mi último año de carrera Estudiante activo Porque muchas veces Los fanáticos Nos recriminan El no ser estudiante Soy estudiante activo Puedo enseñar mi carnet De este año Estudiante actualmente Que tengo que entregar Trabajo Este fin de semana Y al final Pues Nos sorprende La historia De abril Lo que significa abril No romantizo Con la idea De una Sublevación Civil Desalmada Pacífica En búsqueda De su libertad Pero Más allá de eso Era la oportunidad Y sigue siendo La oportunidad histórica Para cambiar El régimen de Ortega A un estado de derecho Una democracia Sostenida Al igual que el desarrollo De Nicaragua Alejados de la corrupción Del nepotismo Alejados de los vicios Digamos De preventa Muchas veces En este país Ha caracterizado La política Criolla Tengo 22 años En el diálogo Nacional Tenía 20 Acababa De cumplirlos Recientemente Entonces Estos dos años Han servido También para Madurar El conocimiento Político Estar inmerso También En lo que En lo que se vive A diario Aprendemos Durante el camino Yo tengo que reconocer Y siempre lo he dicho Un aparecido En la política ¿Y cuáles han sido Los costos Precisamente Para poder Asumir Ese rol De ser joven En tu caso Personal Te ha tocado En estos dos años Una madurez Acelerada He escuchado Por ahí Muchos decir Lester Un viejo En el cuerpo De un joven Porque precisamente Se le ha obligado A abandonar Espacios Incluso Recreativos Que son propios Del sector Joven Ser joven Dentro de la oposición O dentro de la sociedad Es muy complejo Es como un cachito De espina Aquellos que cortamos Cuando vamos En el camino Yo hago esa analogía Un cachito de espina Donde te lo pongas Te va a incomodar Entonces Porque Si no te acusan De inmaduro Te acusan De manipulable Y si no es de eso Te tachan De corrupto O vendido Porque hay una Mala percepción De hacer todo En Nicaragua Por dinero Hasta el momento A nosotros Se nos critica Se nos señala Por estar siendo Financiados O pagados Y te lo hace El señalamiento Las filas Fanáticas O partidarias Del régimen Como también Te lo hacen Muchas personas Que están De este lado De la acera He escuchado Incluso Disculpame Que te interrumpa Que les han calificado Al menos Digamos A tu persona A los cuatro movimientos Que pertenecen A la alianza cívica Les han calificado Como sindicato Blanco Por precisamente Tener privilegios Económicos Ahora Hay que recordar Que antes de abril Yo tengo familia Al igual que Los otros muchachos Antes de abril Teníamos familia Teníamos vida Entonces Que estas personas También A pesar de que Fuimos fracasos Fracturados En nuestra familia También hay Como obviamente Marta Usted tiene a su niña Su niña tiene hambre Usted va a buscar Como hacer Para darle comer Mi padre Hace lo mismo A pesar de que Está en unas condiciones Desfavorables Si yo tengo hambre En busca que hacer Para enviarme Para sostenerme En medio de esta lucha Que tengo familia Y ese es Para mi Mi comprobante De estabilidad Como también Aduzco El apoyo Que muchas veces Se recibe De personas naturales Son actores políticos No avanzadas Partidarias ¿A qué te referís Con esta afirmación? Históricamente Se ha concebido Al joven En la política Criolla O tradicional Que son las avanzadas Partidarias Es decir Son los que van El casa a casa Convenciendo Para que el candidato Cuando venga Tenga el respaldo Del pueblo O de la comunidad La avanzada Partidaria Es también Es aquella Ser efervescencia Hagan todo Hagan todo Ya cuando Ya cuando levantaste Y contagiaste A una sociedad Para cambiar Viene otra persona A montarse En un esfuerzo Ya de cambio Entonces Cuando yo te digo Somos actores políticos Directos Es como Estamos dispuestos A estar en los espacios De incidencia Para poder Dislucidar Cuál es El beneficio Del presente Y el futuro Para los nicaragúes En reiteradas ocasiones En sus homilías Ha estado Reflexionando Sobre Los nuevos liderazgos Y insiste En que hay Una urgencia Del relevo Generacional Con nuevos rostros Con liderazgos Frescos Ustedes Se ven Identificados Con esa Prédica Con esas Reflexiones Que hace Monseñor Rolando Álvarez No es Circunstancial Sus palabras Es parte De la Claridad Que tiene La iglesia En su visión Profética Es también La claridad Porque Han Trastocado La realidad De Nicaragua Aquí hay personas Que pueden Medir La realidad De Nicaragua Y esos son Los líderes O los rostros Esclesiásticos Y me refiero A los sacerdotes Obispos Y a todo Y a todo el clero Como también Lo hacen Hermanas Como también Lo hacen Pastores Que no Tienen Ningún Condicionamiento Con el Régimen Y Trastocan La realidad Entonces Es un discurso A plomo A plomo Total Que demarca Precisamente El deseo De una sociedad Lastimada Por más de 40 años Pero Yo hago un Paréntesis En esto Yo no estoy Yo no estoy Aduciendo Que ser joven Es estar Absento De los errores Del pasado No No me hago Absento Pero hay una Búsqueda Hay un deseo Hay un ahínco Una emoción Un sueño Que te hace Evitar Caer en errores A mi me pueden Buscar un error A partir Del 2018 Probablemente Y no va a ser Un error Porque me hay Ayuda Sentar con Ortega A firmar un arreglo Probablemente Va a ser un error En una entrevista De lo que dije Estuve desalpinado O de lo que dije Tal vez En una conferencia O en lo que dije En un conversatorio Pero cuando este país Muchos de los liderazgos Que hoy se perfilan Tienen techo De cristal Deben manejarse Con cuidado Porque es que Es decir Aquí buscamos factura Y todo el mundo tiene Por participación Por omisión O por Hacerse A un lado O por no hacer ¿Cómo evitar Esos errores A futuro Sobre todo Desde el sector Juvenil Que viene tratando Precisamente De encaminar Ese relevo Generacional Conocer la historia Y aquí le contesto A aquel que dice Que no la conocemos Tienen que conocerla Tener claridad De qué es lo que se hizo Y qué es no volver A repetir Partiendo de eso Creo que para nosotros Es muy fundamental No repetir En la práctica Ni en la Ni en la oratoria Aquella frase Después de Somoza Cualquier cosa Entonces Porque muchas veces Estamos Y digo estamos Aunque yo no lo piense Pero Estamos inmersos En salir De la fotografía Salir Del rostro Pero no del sistema Y eso es un error Daniel Ortega Cumplió 35 días De ausencia De su cargo Lo que provoca Desgobierno Y una ausencia De poder Sin ninguna justificación Veamos el siguiente reporte De Confidencial El día de hoy El presidente Daniel Ortega Cumplió otros 35 días De ausencia En el ejercicio De su cargo Sin brindar Ninguna justificación O rendición De cuentas Con estas Cinco semanas De ausencia Ortega Superó Su propio récord De 34 días Ausente Que impuso En el mes de abril Al inicio De la pandemia Del COVID-19 Mientras que ahora Ya se han producido 2.225 Muertos Sin que el régimen Haya adoptado Medidas Para prevenir Y mitigar El coronavirus En una democracia Normal La ausencia Injustificada Del presidente Sería objeto De una Interpelación Parlamentaria Para hacer valer Lo que dice La ley Y la constitución Pero en una dictadura Que abolió La autonomía De los poderes Del estado Eso es irrealizable En un régimen Dictatorial Y además Personalista Como el de Ortega Y Murillo Lo que provoca La ausencia Del gobernante Es más de gobierno Y un vacío De poder Que no se puede Llenar Únicamente Con la fuerza De la represión De manera Que lo que se debate En este momento En Nicaragua Es como llenar El vacío De poder De una perspectiva Democrática Y participativa Para promover Una salida Ante la crisis De la dictadura Y esta es una responsabilidad Primordialmente De la oposición Política Pero también De la sociedad civil De los gremios Del sector privado Y de los propios Empleados públicos En realidad Desde la matanza De abril 2018 Daniel Ortega Y Rosario Murillo Están política Y moralmente Inhabilitados Para gobernar Y ante la crisis Sanitaria Del coronavirus En 2020 No solamente Han ratificado Que ya no gobiernan Sino que están Empujando al país Hacia el despeñadero Social y económico Con el doloroso Costo humano De miles De pérdidas de vidas Y esto lo reconoce Hoy toda la nación Incluyendo Los propios Partidarios Del FCLN Y los servidores Públicos Civiles Y militares Que deben ser Parte de una Solución nacional Que empieza Por una urgente Reforma política Electoral Con o sin Ortega Y Murillo Para despejar El camino Hacia elecciones libres El preso político De la tercera edad Originario De la isla De Ometepe Justo Rodríguez Está sufriendo Maltrato Y problemas Psicológicos En la cárcel La Modelo Veamos el siguiente Reporte De Nicaragua Actual Se encuentra detenido En el sistema Penitenciario Tipitapa Acusado Con nosotros Muchos de la isla De Ometepe Por secuestro extorsivo Todo agravado Daño agravado Lesiones graves Obstrucción De funciones Su estado De salud Es muy crítico En cuanto A la salud Mental En vista De que Él Hay una audiencia Él no sabe Lo que está pasando Él Se duerme En toda la audiencia Tiene la mirada Limpia Vida Él no sabe Pues lo que está pasando Yo trato De instalar Conversación Con él Y lo único Que me establece Es que le duele Su pecho Y ni siquiera Él me logra decir Por qué le duele Pero Me refiero En otros muchachos Que están detenidos Que el día De la captura Los antimotiles Le dieron Con la llanta De repuesto A la patrulla Con la llanta Le pegaban Y por eso Es que Él ha quedado Con esos dolores En su pecho Yo al judicial Le solicité Una valoración Psicológica Para él Pero pues Todavía no No se la han realizado Este problema Psicológico Él ya lo presentaba Antes de Ser detenido O surgió Bajar su detención No Los familiares Nunca me refirieron Sobre el problema De él Eso fue algo Que yo me percaté Al mirarlo Y Porque a veces Los testigos policías El juez Le Le pregunta El fiscal Si conocen A la persona Que le tiró Piedra Por ejemplo Entonces Uno de ellos O como Dos o tres Señalan A Don Justo Entonces El juez Le decía Que se levantara Y le dijera Su nombre Y Don Justo Ni siquiera Eso Entendía De lo que Estaban hablando Y perdido Hasta que Se lo repetían Y repetían Y digan Su nombre Entonces Hasta después Ya él decía Don Justo Rodríguez Hay información Licenciado Que está siendo Golpeado En el sistema Penitenciario Es otra cosa Producto Y eso me lo dijo Otro de los muchachos Porque Don Justo No me refiere Nada Lo único que dice Es que le duele Su pecho Pero él No refiere Más Eso me lo dijo Otro de los muchachos Que Don Justo Al ser así Y hablar Cosas Pues Sin coherencia Los otros Que están En el sistema Con juegos comunes Porque ninguno De los muchachos Está con ellos De los presos políticos Y entonces Lo golpean Él dice Eso sí me lo dijo Le hacen jallanadas Que ya no lo aguanta Porque dice Que lo golpean Le jalan el pelo Y le hacen así Varias cosas Una de las cosas Me dijo Y esto me lo dijo Creo que a Milka Celia De que El señor Va al baño Y tal vez No descarga El baño Entonces Vienen otros presos Y enojados Lo comienzan A golpear Y le hacen Otras cosas Los entierros Express por coronavirus No cesan Y Estelí No es la decepción Vamos al siguiente reporte Preparado por nuestro Corresponsal en Estelí Roberto Mora En el que nos detalle Esta lamentable situación Que se está viviendo En todo el mundo Funerarias reportan Cierto incremento En ventas de ataúdes En Estelí Igual que ha ocurrido En otros países Y regiones de Nicaragua En Estelí Se han registrado Un incremento En las ventas de ataúdes Pero los propietarios De funerarias Lo dicen de forma Bastante discreta Doña Xiomara Chavarría Propietaria de Funeraria San Felipe Informó que hubo Algún incremento Pero en las últimas semanas Ha disminuido La venta de ataúdes Una semana Fue que estuvo bien así Pues pero bien Movido Pero yo estaba ¿Qué semana fue eso? No, eso hace como Unas tres semanas atrás Junio, junio ¿Los días que ha vendido Más? ¿Cuánto es? No, unos dos Tal vez más o menos Pero no diario Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19 En Nicaragua En Estelí Han ocurrido 107 muertes Sospechosas del virus Hasta el 8 de julio Sin embargo En los meses de mayo Y junio Se vio una fuerte actividad Sobre todo En horas de la madrugada En los cementerios públicos En el cementerio privado Campos de Paz Según su administrador Asiomara Hernández Solo hubo dos entierros De más Durante el mes de junio Abril Mayo Se nos incrementó Como en un 10% Porque tuvimos Por lo general Cuatro o cinco El mes pasado Pues ahorita en junio Que acabamos de cerrar Ya fueron seis Fueron dos más De lo normal Aparentemente Casi no han venido Pero además En medio de esta situación Difícil que enfrentan Muchas familias Hay otro aspecto Que está golpeando Fuertemente A los estelianos Ya que están siendo Víctimas Del cobro excesivo De algunos enterradores Según la denuncia Que hicieron ciudadanos Que prefirieron Omitir sus nombres Por motivos de seguridad Hay un albañil aquí Que está cobrando Demasiado Por construir Y por enterrar Según los familiares Pues está cobrando 20, 25 mil Cordos Para Voces en Libertad Informó Roberto Mora Un día como hoy Pero hace dos años Masaya vivía Uno de los días Más difíciles De su historia La operación Limpieza Perpetuada Por el régimen Ortega Murillo Veamos el siguiente Reporte de Noel Gallegos Después de tres meses De resistencia La población De Masaya En Nicaragua Vivió una De las represiones Más violentas De su historia Fue el 17 de julio De 2018 Que la dictadura De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Ordenaron La operación Limpieza Que tenía como objetivo Quitar las barricadas Que la población Había colocado Como una manera De protesta Para exigir justicia Por lo más De 300 muertos Durante la represión Orteguista Entrando las camionetas De la muerte Llena de paramilitares Por todos los Juntos cardinales De Masaya O sea Hicieron un anillo Venían haciendo un anillo Desde el lado De los pueblos blancos Desde el lado De Riva Desde el lado De Managua Desde el lado De Granada Estaban entrando Por donde tuvieran acceso A la ciudad De Masaya Para poder Eliminar Las barricadas La protesta Que tenía El pueblo azul y blanco De forma pacífica Porque como te dije La otra vez Las barricadas Fueron para Defendernos De los ataques De la camioneta De la muerte Y de los saqueos Que andaban haciendo Los sandinistas Los diferentes negocios E instituciones Del estado Para culpar A la lucha Soledad Estando en Magdalena Se dio un combate Entre los pobladores Entre los jóvenes pobladores Y los paramilitares Pero ellos entraron Con armas De alto calibre ACA PKM Y el apoyo logístico De todo lo que Lo que contaban ellos Las ráfagas de PKM Las ráfagas de ACA Se escuchaban Por todas las calles Nosotros estábamos En una de las calles De Magdalena Y cuando ellos Se tomaban una calle En una esquina Nosotros nos teníamos Que replegar Y hacia atrás Hubo un momento Donde En una de esas esquinas Ellos se la toman A punta de armas A punta de balas Porque nunca dejaban De rafallar Y rafallar Nos tuvimos que tirar A un cauce Y empezar a correr Esta fecha Quedó en la memoria Histórica De los Masayas Porque fue un ataque Sin precedente Que dejó En esta ciudad Un saldo De decenas De muertos Carcelados Lisiados Y exiliados Así lo recuerdan Muchos de los testigos De ese día Es una fecha Que jamás La vamos a olvidar Que cuando estemos Ya en un gobierno Democrático Y libre Van a ser fechas Que van a ser recordadas Por siempre Por la ciudadanía Nicaragüense Pudimos conocer Que prácticamente Masaya estaba tomada Por los paramilitares Una acción Represiva En la que estuvieron Fanáticos Del frente sandinista Miembros de la policía Y del ejército Nunca dudaron En usar armas de guerra Esperamos la noche Y empezamos a salir En grupos Mi grupo Abandonó Como a eso De las 11 de la noche Hacia otro sector Y así pudimos salir De Masaya Ese día Este fue un reporte Desde Masaya Para Voces en Libertad Noela Milcar Gallegos El Departamento Del Tesoro Sanciona a Juan Carlos Ortega Y a su empresa Difuso Comunicaciones Hoy en el Día de la Alegría Celebrado por los sandinistas Veamos el reporte Las sanciones Las sanciones que impuso El Departamento Del Tesoro De los Estados Unidos En contra de Juan Carlos Ortega Murillo El hijo De Rosario Murillo Y Daniel Ortega Juan Carlos Ortega Murillo Y la empresa Difuso Según Ha Expuesto El Departamento Del Tesoro De los Estados Unidos Están sancionados Son sanciones Que impone El Departamento Del Tesoro La OFI La Oficina De Control De Activos Extranjeros Y hacen también Pues una Actualización De Sus listas En este caso Bueno También Están Sancionando A José Jorge Mojica Mejía A José Jorge Mejica Mejía Quien También Es Uno De Pues Se ha Dicho Que como Testaferro Es un Abogado ¿Verdad? Que También Pues ha Tenido Extremada Pues conexión Con los Ortega Murillo Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta Edición Les recuerde Puede visitar Nuestras Diferentes Plataformas Digitales Estamos en Facebook Instagram Twitter Y también En YouTube También les recuerdo Active la campana Notificaciones Se suscriba Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las Medias de seguridad Para prevenir El coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú Puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz